La Comuna de Chihuayante Le viene quedando un hombre, ¡tiro! ¡Gol! ¡Munibes! ¡Gol! ¡Gol! De la lamparita Otra vez la frotó Munibes Otra vez se la encuentra el número 7 El primero había sido con clase Una volea baja para que no pudiera Urrutia Ahora el portero que sale en falso Se queda ahí lesionado Se la encontraba de carambola y con la pierna derecha La termina impactando Dando botecitos como si tuviera un conejo Se cuela la portería en el ángulo inferior izquierdo Del portero Urrutia Y Munibes pone el segundo para Lota Schroeger Sobre 35 de partido Johan Munibes es sinónimo de gol en la lamparita El tercero en el campeonato El segundo en este partido Munibes y la alegría Munibes y el Lota 2 Lota Schroeger 2 República independiente de Hualquisero En la estación de Cristo Redentor en Camilo Lavarria Haga sus pedidos al Más 56, 9 81, 72, 55, 13 Y cuidado que viene Méndez Gol Gol Hoy de República independiente de Hualquis No hay peor astilla que la del mismo palo Apareció un explota Schroeger Para ser efectiva La siempre independiada ley del ex Carlos Méndez Cara a cara se encontró con Fuente Alba Se conocían de la temporada anterior Pelota al fondo Pelota que le perteneció a Hualquis La República independiente de Hualquis Que se pone a tiro de cañón Carlos Méndez Dice que hay partido acá en Chihuayante Hualquis tiene 1, Lota Schroeger 2 Trocaditos con 1 menos Lota Schroeger Por la expulsión de Darwin Manríquez El centro alarga de José Ignacio Urrutia Punto penal La saca Catrileo como en toda la tarde noche El balón le pertenece a Contreras Súbete a la moto Nico Vamos Nico En terreno contrario siempre Nico Se mete al rectángulo mágico por el centro Por el segundo palo aparece Fuente Puede ser el tercero Fuente y el gol Se salvó Se salvó Hualquis Lo tuvo Fuente No hay tiempo para más Ganó Lota Schroeger acá En el estadio Mario Ven partido duro Partido sufrido Partido que hubo que bregar Partido donde tuvimos 1 menos Durante todo el segundo tiempo Se fue Darwin Manríquez Pero estuvo el corazón de Catrileo Pero estuvo los huevos de Johan Munibes Pero estuvieron las atajadas de Fuentealba Hoy un partidazo del conjunto carbonífero Para que sigamos teniendo campaña perfecta Lota Schroeger Lo gana 2 a 1 9 de 9 para la vamparita Seguimos encumbrado Peleando ante todos Lota Schroeger lo ganó acá en el Mario Fenn Lota Schroeger 2 Munibes Al 18 y al 33 República Independiente de Hualquis 1 El grito lo escuchamos 3 de 3 para este equipo Tremendo Tremendo partido El día de hoy Se juntan todos para la fotografía de Rigor Para celebrar también ahí con su familia Hablamos ahí ya con Marco Salazar La gente de Pensa La fotografía de Rigor Para que celebren todos Tenemos 3 de 3 Este equipo que Por 4 meses estuvo en Ascuas Y que ahora asuma un nuevo triunfo Lo ganó bien el cuadro de la vamparita Vamos a ver si podemos ir tomando ahí Declaraciones Aquí está ¡Qué partido Gianfranco! ¿Cuántas veces sacaste la pelota? Buenas noches Perdí la cuenta Aquí estamos Feliz por el tiempo En formarnos hoy Feliz por el equipo La entrega Y siempre para adelante Más encima con uno menos Hubo que sacar el oficio hoy día Tú bien lo decías Nos quedamos con uno menos Al minuto 48 de partido Todo el segundo tiempo Ante un Hualqui Que no claudicó nunca Claro Pero esos son los huevos Que hay que meter Y ahí tapando la boca Que algunos dicen Que duramos un tiempo O que Están locos Están locos Y hubo Hubo vocaciones para ganarlo también Sí Nunca bajamos los brazos Y eso es Lota Eso somos todo Eso es el equipo Estamos muy unidos Entonces Siempre para adelante Lota Gianfranco ¿Qué se decían ahí Con Fuente Alba Con el Mati González Que también estamos Un tanto pasado de revoluciones Teníamos miedo de la expulsión Claro Son cosas del partido Y eso ya Hay que dejarlo de atrás Y eso ya en la cancha Bueno Gian Te esperan allá Muchas gracias Un saludo a mi mamita Y a mi papá Que están todos A mi carita chico Dile Ahí está Gran partido el día de hoy Johan Te puedo quitar un minutito Buenas tardes La figura del partido Gracias ¿Cómo metiste el día de hoy? Sí Un partido difícil Lo sacamos adelante Y agradecido eso Gracias por igual Por la barra Que nos acompaña siempre Y nada A seguir nomás A seguir la misma Queremos cumplir el objetivo Nos ha tocado difícil Pero gracias a Dios Ahora estamos bailando Con la bonita La semana pasada Un golazo Ahora el primero La baja La pones muy bien El segundo También te la encuentra Ahí Logras hacer la construcción Y hubo dos más Dos palos también Sí, así el fútbol No, yo creo que está En su mejor momento No, así el fútbol Es de momento Y hay que aprovecharlo Ahora Ahora estamos felices Y nada Aprovecharlo ahí Con los amigos Con los compañeros Y nada Eso Disfrutarlo Más que nada Se logran sobrellevar A pesar de que se te va Tu compañero Se va Darwin Al minuto 48 De partido Toca retrasarte Un poquito más Ponerle Ponerle harto corazón Cuando hubo que defender Lo hiciste de manera perfecta También Sí Sí Un minuto Casi empezando El segundo tiempo Difícil Pero Lo sacamos adelante Igual Como tú dijiste Lo corrimos Lo corrimos Todos Todos defendíamos Todos atacábamos Y Como somos Un gran grupo Un gran equipo Pudimos sacarlo adelante Igual 9-9 ¿Los podemos ilusionar O todavía es muy temprano? No Paso a paso Paso a paso Pero Vamos con todo Vamos con todo Solo eso Gracias ¿Algún saludo? Sí Un saludo Para Alto Hospicio Para mi familia Para la familia Que tengo en Santiago Igual Ahí en Osorno En Rancagua Igual Ahí unos par de amigos Y eso Gracias Johan Gracias Buen retorno Ahí está Johan Munibes El goleador La figura El día de hoy Del conjunto De Lamparita Ahí estaba Conversando con Benfer TV Se van todos Nuestros muchachos Y ya camarines Fotografías de rigor Con la dirigencia También Rodrigo El partido acá Ya finaliza La barra que ya se va También de la gente De Lota Schrager Ganó finalmente 2-1 Con el conjunto De Lamparita Chau La barra que ya se va Para glued ¡Gracias!